Juli, ven a la Valen, hay que marcarla, la Valen Gil. Sofía, Sofía primero, Sofía, primera. Salo, ¿están bien vos? Salta, Abus, hay que bajar a defender, ¿eh? Pauli, bajar a defender. ¡Vamos, Baco! ¿Ves tú? Cuando muevan la pelota, ¿ves tú? Cuando mueven la pelota, ahí para adelante a tomar una. ¡Lo mismo, Valentina! ¡Dale, Salo! Bajamos a defender, chicas, ¿eh? Bajamos a jugar. ¡Dale, dale! ¡Empecé a bajar! ¡Bien, bien! ¡Bien, muy bien! ¡Dale, Valen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Rápido, que tenemos más gente arriba! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien! ¡Bien, muy bien, muy bien! ¡Muy largo, eh! ¡Atenta la defensa!